¿Cuál es el edificio de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Madrid? Estamos a algunos meses de poder inaugurar finalmente este edificio que es indudablemente un viejo anhelo de la Facultad de tener hoy laboratorios, aulas y también un espacio de administración acorde a las necesidades actuales y acorde al crecimiento que viene mostrando la Facultad de Bromatología que obviamente ha acompañado en este crecimiento a todo el crecimiento que ha tenido la Universidad Nacional de Entre Ríos en estos últimos años. Nosotros que venimos regularmente, cada vez que venimos vemos un poco más terminada la obra entonces vemos un poco más cerca el poder ocuparla y poder descongestionarnos un poco del edificio del centro, que la verdad que ya con el aumento de matrícula que hemos tenido y de investigadores y de todo el trabajo que hay ya nos está quedando bastante chico, pero bueno, sí, es muy lindo y bueno, es como un sueño concretado. La obra está compuesta por dos etapas, la primera es la de laboratorios a cargo de la empresa Copul de Golovoichú. Esa etapa a su vez tuvo una adicional, lo que es la etapa constructiva de obra está prácticamente finalizada y la empresa hoy en la adicional lleva ejecutado aproximadamente un 30% del mismo. Por otra parte, la segunda etapa es la que conta el ala administrativa y el ala de aulas, la tiene la empresa Biersa de Buenos Aires. Esa etapa no tiene adicional y el avance de la obra en general está en un 82-83% actualmente. Luego queda así una etapa por concluir que hoy ya no hay financiamiento por parte del Ministerio de Nación, que es la plaza de acceso, la plaza que une las tres alas de los tres edificios y el acceso general al predio, como así también iluminación del predio, que son ítems que no estaban incluidos en el proyecto original por falta de presupuesto en el momento que comprometió Nación el proyecto. Y hoy por hoy, como es sabido, está cortada prácticamente el financiamiento de obra pública, por lo que desde la universidad estamos viendo alguna estrategia como para poder terminar nosotros con esa última parte, que en definitiva es la etapa que va a dar accesibilidad al edificio. Está previsto por ahí hacerlo con alguna especie de adoquinado o de reticulado. El municipio en Gualeguichú trabaja mucho con cooperativas en las calles haciéndose trabajo y también el municipio tiene una fábrica de este tipo de adoquines, por lo que hay una posibilidad ahí en algún convenio con el municipio que la universidad pueda terminar esta obra con poco costo o con costos mucho menores de lo que es la obra pública en sí hoy. Con el movimiento que va a generar la facultad y la transformación geográfica que va a ocurrir en esta parte, digamos, todo el barrio alrededor y bueno, esta parte de la ciudad va a cambiar muchísimo. Esto va a mejorar muchísimo la vista, las calles, los accesos, todo. Esto le hace mucho bien a la ciudad. Está proyectado el crecimiento de la ciudad para este lado y creo que lo mejor que le pudo haber ocurrido es haber podido construir el edificio acá. La importancia de la obra en un espacio que la ciudad de Gualeguichú también ha planificado de manera adecuada, como es este lugar destinado a lo que han denominado pueblo educativo, no es un tema menor que haya venido el intendente, que haya venido el gobernador de la provincia, acompañado también por funcionarios del gobierno provincial, obviamente que también es una muestra de la importancia que tiene esto para todo el sistema educativo en la provincia de Entre Ríos. Estamos en esa etapa final y con mucha expectativa de que en este 2018 estemos inaugurando el edificio.